En el merendero los chicos necesitan útiles escolares para poder asistir a clase, ahora en el principio, el comienzo del lectivo. Estamos desde guardería, jardín, primaria y algunos chicos que están asistiendo a la secundaria y se ven en la imposibilidad de poder asistir ya que los medios no se están dando. Habitualmente están viendo entre 40 y 45 chicos asistiendo, se lo está asistiendo con leche o el menú, día por medio. ¿A qué hora? 18 horas, 18 horas y media a veces se lo está asistiendo y bueno, gracias a Dios hemos podido salir adelante después de un tiempo que no veníamos realizando la tarea y gracias a las donaciones de la gente podemos salir adelante de vuelta nuevamente. ¿Vienen chicos de qué edades? Y vienen chicos de entre 7, 8 años, 12, 14 años a retirar sus viandas, ya que no contamos por el momento con el espacio. ¿Un espacio como para que se queden merendando todos juntos? Sí, merendando y compartiendo una comida todos juntos. La idea es recolectar la mayor parte posible y poder separárselos por parte a los chicos y de acuerdo a las edades y a los cursos que van a realizar. Armar un kit si se puede y bueno, que cada chico pueda asistir a clase el día que se dé comienzo. Siempre hay alguien en casa, casi siempre estoy yo de mañana y por la tarde mayormente está mi hermana, mi mamá. Así que siempre hay gente en el lugar. Aquellas personas que puedan solidarizarse a colaborar con esos chicos, bienvenidos van a ser recibidos y eternamente agradecidos también por los chicos. Bueno.